que está asociado con derrotó la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotó la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mayor página como trabajarla como registrar o etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado aquí hay una pestaña que pone vídeo de ayuda le puede pinchar y ver también lo que yo acabo de decir como registrar o como poner los links os explica paso por paso las cosas que tenéis que hacer yo os aconsejo que lo primero que hagáis es registrar en derrotó la crece afiliado y por de todos vuestros links estudiar bien la página que es muy fácil debajo del vídeo dejaré el link para que se puede registrar y dicho esto empecemos con el vídeo el vídeo de hoy vamos a aplicar una grandiosa aplicación que lleva funcionando desde el 2015 la cual nos va a pagar por realizar compras en el supermercado que no está nada mal en cualquier supermercado da igual la marca el sitio es lo mismo nos van a pagar solamente por comprar en el supermercado lo que nos haga falta para nuestra casa hace este país es sólo de españa y tiene un nivel de referido por el cual vamos a ganar 0 con 50 euros y cuando ellos manden también el ticket nos van a pagar esos 0 con 50 fíjense lo que podemos conseguir por dos referidos podemos conseguir un euro era solamente por registrarnos nos regalan dos euros por bajando la aplicación solamente un euro por realizar nuestra primera compra fiarse lo simple que nosotros nuestra primera compra mandamos el ticket y ya por eso vamos a recibir un euro y aparte si de todas formas lo explicaré cuando estemos en la aplicación si la aplicación nos ponen unos productos si en vez de si en ese primer primera compra aparecen productos de los que la aplicación está también nos van a pagar descuentos por ello fiarse lo que podemos conseguir 0 con 50 por poner solamente vuestra fecha de cumpleaños y 0 con 25 por retirar nuestro perfil solamente por eso a cuatro cosas nos van a pagar dos por una parte uno por otro son tres más 50 por otro son tres 50 más de 0 25 375 nada más para hacer estas cuatro cosas compañeros es una aplicación muy buena que nos van a pagar cobramos cuando lleguemos a 20 euros fiarse lo que hemos hecho 3 con 75 pues ya nos queda muchísimo menos si no me equivoco yo me parece que nos quedan 16 con 25 o 15 creo que nos quedan ya fiarse nos cobramos cuando lleguemos a 20 euros mediante cajero automático o sea cuando lleguemos a los 20 euros nos pondrá en la aplicación de datos formadores para poder cobrar nos van a mandar un código en ese código lo podemos sacar en cualquier cajero automático y metemos la tarjeta no pedirá el código metemos el código y ya podemos sacar nuestro dinero la aplicación de la que los hablo está es health se llama y está en derrota la crisis el móvil health app si pinchamos o llevar a la aplicación donde yo estoy ahora invito aquí explicamos un poquito de crear la historia una aplicación aquí está las características de la empresa quién es y dónde está etcétera etcétera como veis aquí está en madrid y aquí está todo aquí está las características que he dado cinco estrellas para el idioma de español país aceptado aceptar sus usuarios de españa solamente cuenta con un nivel de referido como he comentado y el pago 0 50 por cada referido un modo de pago mediante cajero automático sin tarjeta con un código que nos envían condiciones para solicitar el pago cuando tengamos 20 euros ya podemos solicitar el pago y aquí lo que acabo de comentar esto es muy importante acepta sistema operativo android y ios de apple para que lo sepa aquí está el funcionamiento de la aplicación que ahora vamos a entrar y os lo voy a decir y aquí está otras cosas que debéis saber para que ahora vamos viviendo lo poco a poco para que sepa entonces para registrarte en la web aquí en derrotada crisis te dejamos unos banners unos botones por la web te recomiendo que siempre te registres en las páginas a través de derrotada crisis para registrarte a través de la persona que te trajo a derrotada crisis son muy importantes porque digo eso porque no es justo que alguien trajo a este post o a este vídeo y se registre otra vez mía entonces es una gran familia y nos ayudamos entre todos y si alguien os trajo aquí registrado a través de esa persona que es lo más justo entonces como he dicho pinchamos aquí y nos va a llevar a la pestaña de health aquí abajo pone o apple o google play yo como soy de android pincharía google play nos llevará perdón nos llevará a otra pestaña en el cual aquí nos damos de alta ponemos nuestro cuál es nuestro móvil está no nos afectan y después le damos instalada aquí esta aplicación es compatible con todos tus dispositivos ahora le damos instalada lo ponemos nos llegará al móvil que hayamos puesto y ya empezará a descargar entonces una vez que se descargue vamos a cerrar esto y vamos a entrar aquí y aquí ya por ejemplo yo ya lo tengo descargado para un par de tiempo simplemente pincharíamos la aplicación vamos a pinchar y vamos a dejar que cargue una vez que cargue aquí por el registro te pinchamos vamos a pinchar en registro de y aquí puede hacerlo en facebook twitter o google más yo siempre pongo con correo electrónico pinchamos correo electrónico nos llegará un link de confirmación pinchamos el link de confirmación y estamos confirmados simplemente con eso pues ya vamos a entrar en la aplicación a montar si de dos formas si tenéis alguna duda de lo que yo explique pues me lo ponen debajo del vídeo un comentario y os ayudaré con muchísimo gusto montra vamos a ir a iniciar sesión yo estoy de alta aquí para iniciar sesión tenemos que poner el correo y la contraseña que hayamos puesto que también tenemos que poner una contraseña tenemos que poner el email y la contraseña hayamos puesto que estamos no olvidé decirlo antes es un tito a ver si esto a ver por qué escribe ahora a ver bueno vamos a ir paso por paso que no sé lo que le pasa pero bueno vamos ahora ponemos el arroba a ver si lo encontramos aquí se ha puesto esto a ver este pinchamos bueno y ahora ponemos la contraseña aquí vamos a poner la contraseña y lo ponemos aquí y le damos a iniciar una vez que le damos a iniciar pues ya vamos a dejar que cargue y todo esto y vamos a entrar dentro de la aplicación a ver si a conocer las promociones de zona permite cuando nos salga esto podemos permitir para yo siempre pongo permitir vamos a entrar que ya está cargando vamos a ponerlo vamos a ponerlo más grande vamos a ir aquí como veis le damos nos saldrá para que hagamos la foto y una vez que nos salga esto no se puede acceder a la cámara en este momento porque no tengo nos sale por aquí dos franja de esto lo ponemos en medio del ticket y le hacemos la foto una vez que hagamos la foto nos pondrá en este apartado donde está el ratón pone enviar y lo enviamos y si en este ticket aparte viene estos algunos de estos productos pues le señalamos por ejemplo por estas infusiones pues nos dan 0,50 euros por parte de cualquier marca 0,25 por este sumo 0,50 euros por esta cerveza 1 euros si nos metemos dentro nos van a decir que tenemos 3 por la cerveza hasta 3 de esos te informes de tu ticket correcto usando notificaciones si pone aquí con esta promoción acumula es un euro como pone aquí como estoy viendo y ahora si nos metemos aquí arriba que es la promoción que está hoy en día está bueno vamos a darle para abajo aquí el mini barquita pues un euro esto 0,50 la sal 0,10 fiarse lo que podemos llegar la frutería de cualquier esto nos metemos dentro y ahí para leer las características tiene que ser un euro por solamente un tipo de fruta llegar a un euro para que lo sepáis esto para que lo sepáis pues pinchamos y nos llevará atún calvo 3,65 es muy importante que esto no esté sujeto a ninguna promoción es decir si por ejemplo nosotros vamos a poner un ejemplo a un supermercado y tenemos una tarjeta de ese supermercado para que nos haga un descuento o ese supermercado tiene un 2x1 no nos van a hacer descuentos entonces lo más recomendable lo que yo hago es por ejemplo voy a un supermercado y tengo que comprar varias cosas por lo único que hago si hay alguno de los productos de los que la aplicación me pide por con esos productos los sacos lo vendo y lo vendo perdona lo compro pago por ello y ya con ese ticket es cuando haría la foto y pincharía en la aplicación solamente se puede utilizar una vez como estoy viendo se quita todos los viernes nos ponen productos nuevos para que lo sepáis entonces simplemente pinchamos en esto y ya seguimos comprando para que lo sepa es lo que yo hago y creo que es lo más porque entonces lo van a hacer aquí por ejemplo si pincháramos aquí para poner nuestra lo que os dije antes para rellenar nuestro perfil aquí ponemos si tenemos hijos y somos hombres mujer para rellenar el perfil y por eso vamos a ganar 0 con 25 para que lo sepáis entonces es muy importante de todas formas nos vamos a meter aquí aquí mirar el dinero que yo llevo acumulado y ya me llevo un día aquí la lista de la compra pinchamos y aquí hay una lista en el cual puede ir pinchando producto y nos va a decir los productos que hay por ejemplo aperitivo para decir lo del cashback cuánto nos van a dar aperitivo pues verá aquí por ejemplo por esto nos van a dar por esto por esto por esto y por esto no nos van a dar nada como estoy viendo entonces aquí podemos mirar también los aperitivos dietéticos pues pinchamos y veis que no hay nada que queremos todos pues nos vamos para abajo y nos pondrán todos aquí bebida y después pinchamos aquí hacemos fotos tique y lo subimos y pincha y señalamos los productos que queramos hay un de fácil aquí fotografía tu tique para fotografiar tique pero ya no hace falta meternos ahí porque simplemente con pinchar aquí yo porque estoy haciendo ahora el vídeo y no estoy haciendo con el móvil pero si estuviera haciéndolo con el móvil pues saldría pero como no hace falta es aquí abajo está la camarita pues podemos hacerlo desde ahí simplemente sin meternos aquí después está aquí mi monedero aquí está vamos a pinchar y vamos a ver aquí está pendiente para probar cuando nosotros vamos al ticket tendremos que esperar entre 24 y 48 horas para que nos lo aprueben nos llegarán al correo si no ha aprobado alguna de las cosas y si no no ha aprobado pues nos lo dirá también a mí por ejemplo había una cosa de fruta que yo subí los señales y me lo han denegado porque no llegaba a los dineros que yo pedía no había leído bien lo que ellos pedían y entonces me lo desnegaron aquí está el total acumulado y aquí el total para cajearlo aquí cajea tu dinero en efectivo y aquí nos mandará el código para que lo sepáis ahora entonces vamos a pinchar y vamos a seguir aquí para colecciones vamos a entrar y os lo voy a enseñar aquí producto por la cara por ejemplo producto por la cara pues está el atún carbón que nos dan 3.65 euros por claro yo no sé cuánto puede estar el atún pero con esta promoción acumulará 3.65 euros fíjate lo bueno que es esta promoción y está ahora entonces aprovechar esta promoción que es muy importante esto ya está agotada como veis y recordar que todos los viernes nos van a poner productos nuevos de viernes a viernes para que lo sepáis también eso es muy importante esta aplicación muy sencilla es para el móvil lo bajamos y nos ocupa mucho para que lo sepáis también entonces vamos a seguir aquí están las novedades aquí están en las novedades todos los viernes nuevas promociones como yo he dicho esta semana podemos como esto pinchamos podemos mirarlo también con esta promoción cualquier botellín entonces pinchamos en información y pone puede aprovecharte esta promoción hasta tres veces siempre en compras tica diferente vale desde el 14 del 10 del 2016 hasta el 27 del 10 2010 o hasta final de existencia para que lo sepáis toda esta promoción se puede utilizar tres veces y es muy buena también y este promociones que salen por la cara entonces este es lo del ato que yo os comenté aquí está 0.50 por contarlo o pincharlo y aquí está para mandar el ticket entonces pinchamos aquí ganó 0.50 vamos a pinchar y ahora nos va a salir una serie de cosas para invitar a nuestras personas aquí para poner podéis mandar por email no manda y por m para coger el tiempo para coger el link de información en un para invitar que lo que tenemos que hacer pues mira pinchamos aquí nos pedirán para que mandemos un correo no demandamos nosotros mismos a un correo diferente al que no hayamos registrado nos metemos y fijarse como es nos vamos a meter segundito y veréis a ver si no lo he borrado y lo sigue manteniendo nos vamos a meter en mi correo o meternos ahora empezaba que cargue una vez que nos mandemos al correo nos mandará en esto a nuestro correo vamos a poner aquí health a ver si aparece algo health y vamos a darle a buscar está cargando health aquí está entonces como voy a ir aquí me lo mandé yo mismo aquí esto dinero en efectivo para hacer fotos los tíquetas para la aplicación para esto esto que ustedes veis aquí esto lo tenéis que copiar lo copia y nos vamos aquí a derrotar a crisis afiliados nos vamos nos voy a derrotar a crisis afiliado primero tenéis que estar registrado en derrotar a crisis afiliado que yo he dicho que no voy a dejar debajo el link de derrotar a crisis afiliado y os voy a dar también el link del post de health acá también se podéis registrar que es muy sencillo un segundito como a meternos aquí área de miembro vamos a entrar en mil personales a mostrar una vez que entramos en mil personales pues aquí el móvil pinchamos y aquí aparecerá health lo pegamos aquí tiene que aparecer igual o parecido al que está aquí arriba si fijáis health one link mail y después un numerito un montón de largos aquí pues esto lo que tenéis que pegar aquí una vez que lo peguen le damos actualizar eso tenéis que hacerlo con todas las páginas que estemos trabajando en derrotar a crecer una vez que pongamos las páginas nos vamos realmente de promoción cogemos este link ustedes veis aquí lo copiamos el link entero y lo pegamos en facebook twitter google más hacer un vídeo me estoy haciendo ponerlo en foros mandárselo a amigos agentes etcétera etcétera y si alguien se registran derrotar a crisis afiliados y usted tiene puesta aquí la el link de la página y alguien se registra en cualquiera de las páginas que tengáis el link sería referido a vuestro tercer potencial que tiene solamente con el link de una derrota a crece filiado podéis conseguir referido a todas las páginas ahora bien si usted promocione el link de por ejemplo en un derrotar a crece afiliados y alguien se registra en raciclix y usted no tenía el puesto aquí el código de raciclix que pasaría pues sería referido a vuestro patrocinador porque no habéis puesto aquí el link entonces no queda reflejado y sería el referido del que está por arriba de ustedes para que lo sepáis que eso es muy importante que pongáis el link de todas las páginas no es obligatorio pero es recomendable para que lo sepáis fiarse exponencial que tiene esta web bueno y dicho esto vamos otra vez al post de ver y esto copiar url para que sirve pues pinchamos aquí como pinchar son dos veces quiere cargar una vez que cargue vamos a pinchar a ver si si me hace caso una vez que lo pinchamos lo pegamos aquí por ejemplo y esto como veis el post más arroba interrogación segundito que se me ha quitado interrogación afiliado igual que a dictado 38 que si yo entonces eso es para promocionar el post de cualquiera de las páginas que estamos trabajando y poder conseguir también referidos es muy importante para que lo sepáis eso es para aquí por si queréis darle a contexto confuso descontento etcétera etcétera y ahora nos queda lo de personalizar le vamos a dejar que cargue personalizar y aquí por si quiere recibir notificaciones geolocalización por si queréis poner para que os localice la contraseña el número de teléfono aquí por si se ponen y soy nombre hombre o mujer etcétera etcétera esto simplemente es para poner para poner las características y eso para que lo pongáis también para personalizar vuestro y también vaya a ganar por ello entonces esta es la aplicación yo creo que os ha quedado muy claro yo creo que es una aplicación muy fácil se puede ganar dinero solamente por solamente se puede ganar dinero por comprar en supermercados me da igual que sea del día del mercadona del ni del aldi del carrefour es lo mismo esta aplicación no está sujeta a ningún a ningún supermercado y se puede conseguir referidos referidos no podéis conseguir descuento de cualquier supermercado como estoy viendo todos bienes recordar que os van a llegar productos nuevos para que no sepáis y esta aplicación siempre va a tener el móvil me da igual que vayáis a casa vuestros familiares que está en otro sitio donde sea que esto no importa para que sepáis bueno yo creo que ha quedado muy claro si tenéis alguna duda debajo del vídeo me lo ponéis en un comentario nos ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se podéis suscribir para saber cuando sumo los vídeos y le puedes dar cito que está para arriba nos cuesta nada me ha sido un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós